Con Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista, con Putin. Fue la respuesta de Caracas a las medidas impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a Rusia. Una reacción que no es de extrañar según expertos, pero que no se traduciría en grandes demostraciones de apoyo en la práctica. No pueden ayudar a Rusia en el caso de estas sanciones. No tiene cómo. Son economías al punto de morir, yo creo, porque tienen muchísimas dificultades. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, ofrecer el apoyo a Rusia en temas de una muestra de solidaridad con la posición de Vladimir Putin, pero más allá de simplemente algo simbólico. No veo una manera clara cómo Maduro pudiera, desde el punto de vista práctico, ayudar a los rusos. Primero, porque Venezuela está prácticamente quebrado, la producción petrolera es muy baja y los ingresos de Venezuela no son los suficientes como para soportar financieramente un país tan grande como Rusia. Ni para hacerle tampoco la cobertura de sus compromisos internacionales en materia de hidrocarburos o de gas. No obstante, esta cercanía con países de la región como Venezuela y Nicaragua resultaría fundamental en momentos en que Rusia está cada vez más aislada. Los rusos todavía tienen sus activos en Venezuela y yo creo que esto, por un lado, puede ser aprovechado tanto por Venezuela como Rusia en este escenario de tanta incertidumbre. No ahora, no de inmediato, porque todavía hay una crisis en la fase activa. Pero desde Estados Unidos, la Casa Blanca sostiene que el impacto de las sanciones económicas a Rusia tendrá repercusiones profundas, incluso en Miraflores. Las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión. El respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro a su par ruso despierta viejas tensiones con sus vecinos como Colombia, en un momento en el que la comunidad internacional condena la agresión del gobierno ruso a Ucrania. Siempre preocupa que haya potencias extrarregionales, es decir, que no son de nuestro hemisferio, que tienen sus intereses muy lejos del hemisferio, tratando de utilizar a alguno de los países, en este caso al régimen de Maduro, como una plataforma para tratar de incidir por distintas circunstancias. Una preocupación que es compartida por Estados Unidos. Delen Mora, Voz de América, Washington.